creado para necesitar una ayuda idónea por michael perr una guía matrimonial para hombres capítulo 14 dejar y unirse junto a mi esposa hemos recibido cientos de cartas y debido a eso no puedo escribir un libro para hombres sin analizar la declaración que dios hace respecto al matrimonio en el inicio de la biblia dejar a padre y madre y establecer una familia independiente génesis 2 24 por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne además jesús también habló sobre este principio mateo 19 5 y dijo por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne significado de unirse génesis 2 24 dice por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne unirse es la traducción de la palabra hebrea davak la cual es usada 54 veces en la biblia puede ser traducida de muchas otras maneras primero perseguir con firmeza ésta comunica la idea de agarrar a alguien por detrás después de perseguirlo 2 pegar para cuando dos cosas están adheridas una a la otra sujetar es decir no dejar suelto otros términos que se usan para traducir davak son juntos permanecer cerca y seguir por lo tanto podemos decir que unirse a una esposa significa permanecer juntos ser inseparables mezclarse perseguir con firmeza sujetarse aferrarse y estar cerca de ella ese es el mandato de dios dejar a padre y madre y unirse solamente a una mujer amando al señor tu dios atendiendo a su voz y siguiéndole a él de autonomio 30 20 en este pasaje la palabra siguiéndole fue traducida del hebreo davak de la misma forma en que se nos ordena seguir y entregarnos a dios él nos manda a entregarnos a nuestra esposa debe llamar poderosamente nuestra atención que la misma palabra hebrea sea usada para referirse a la relación que tenemos con dios y la que tenemos con nuestra esposa es un detalle que no debemos pasar por alto a continuación veremos algunos ejemplos de las cartas que hemos recibido a lo largo de los años querido señor per me gustaría ver en su libro un capítulo completo dedicado al tema de dejar y unirse me siento traicionada porque soy fiel a mi esposo pero la lealtad de él está dividida ahora bien debo aclarar que él es un hombre de dios sin embargo las palabras de su mamá son leyes que no pueden ser cuestionadas incluso acerca de cómo debemos criar a nuestros hijos si yo digo yo creo que deberíamos o creo que es necesario hacer esto él responde sí pero mi mamá piensa que a veces creo que hay dos mujeres en este matrimonio y yo soy la menos importante joana segunda carta querido michael tengo un esposo maravilloso y amoroso y estoy agradecida con dios por él es un hombre estable quiero pedirle que por favor aborde el tema de las suegras en su libro a mi estable esposo le encanta satisfacer a los demás él le daría a cualquiera la camiseta que está usando sin decir nada al respecto siempre ha sido un hijo bueno muy obediente a sus padres sin embargo mi suegra es una mujer controladora todos saben que eso es cierto mi esposo trabaja con su papá por lo tanto nuestras vidas están dirigidas por él a través de mi suegra su papá dice tu mamá me dijo que tu esposa debería o no debería tal cosa usualmente mi esposo no me defiende porque quiere mantener la paz y complacer a sus padres incluso mi suegro dice malas cosas acerca de mí en mi propia cara como si yo no estuviera allí un día me dirá que no le estoy negando a mis hijos el amor de su abuela aunque yo les dejo ir a visitarla y el otro probablemente asegurará que ella tiene que ser quien los críe ya que según él yo no estoy a la altura de la tarea sin importar cuánto me esfuerce mi suegra regularmente encuentra alguna falla en mí mi esposo me dice que pretenda que ella no ha dicho nada él dice que ellos son personas amargadas y nada más esto claramente evidencia que estoy siendo maltratada por mis suegros desde que mi matrimonio comenzó he llorado cada día debido a sus comentarios y a sus constantes ofensas desearía con todo mi corazón que mi esposo me protegiera yo lo escucho y le obedezco pero por más que lo ame profundamente he considerado muchas veces abandonarlo e irme no puedo soportar más ser criticada constantemente eso sin embargo les daría la razón a ellos y les demostraría por así decirlo cuán mala soy los suegros pueden destrozar un matrimonio he estado triste desde que el mío comenzó por causa de ellos gracias una hija de eva la base del matrimonio es dejar a padre y madre con el fin de establecer una unión de dos personas no de tres ni de cuatro la respuesta de un michael disgustado este tipo de actitudes me enferma me gustaría que ustedes hombres pudieran ver el desdén en mi rostro lo siento mucho simplemente no puedo respetar a un hombre que permita que su esposa sufre de críticas a manos de sus padres que la critiquen una vez es tolerable pero dos son demasiadas yo metería mis cosas al carro tomaría mi esposa e hijos de la mano y le diría a mis padres nos vemos en la vida olvídese de su trabajo y la seguridad que éste le brinda su esposa está primero jesús fue claro la base del matrimonio es dejar a padre y a madre para establecer una unión de dos personas no de tres ni de cuatro caballero en lugar de estar unido a su esposa en el sentido bíblico usted está unido a ella como un niño pequeño a qué le tiene miedo le aterra tanto la idea de alejarse de sus padres que está dispuesto a conformarse con un matrimonio a medias consejo para la mujer de los suegros amorosos entre comillas querida dama abusada sus suegros no la respetan porque usted no se respeta a sí misma usted ha considerado el divorcio el cual dios prohíbe pero nunca ha considerado autodefenderse lo cual él perdona si usted se mantiene firme en sus principios podrá enseñarles a sus suegros el camino que deben seguir de tal forma que cuando sean viejos sólo se interesarán en sus propios asuntos usted querida dama dice que su suegro habla mal de usted en su propia cara y su respuesta es usted querida dama dice que su suegro habla mal de usted en su propia cara y su respuesta es quedarse en silencio soportándolo su esposo no dice nada porque él tampoco la respeta cuando uno de sus suegros hable despectivamente de usted en su casa inmediatamente señale la puerta y con autoridad dígales váyanse y no vuelvan hasta que aprendan a hablar civilizadamente cuando su suegro le diga que su suegra debería encargarse de los niños porque usted no es una madre apropiada respóndale diciendo que no permitirá que los nietos la visiten durante un mes ya sabe mientras usted practica ser una buena madre honrar a quien merece honor querido señor y señora per como se establecen suavemente los límites mientras se mantiene una buena relación y se honra a los padres mi suegra redecora mi casa a su gusto se entromete en nuestras finanzas y menosprecia a mi esposo diciéndole lo tonto que es al gastar dinero de esta forma o de la otra ella lanza ataques cada vez que nosotros no somos justos mi madre examina a mis hijos en busca de moretones y marcas y usa este examen como una herramienta para amenazarme diciendo que va a llamar al departamento de seguridad nacional cuando las cosas no se hagan según su criterio tanto ella como mi suegra quieren el 100% de lealtad y sumisión por parte de mi familia ayúdenme por favor una lectura michael responde querida dama dios le dice que se someta a su esposo pero la biblia no indica ni siquiera de manera remota que usted debe someterse a su suegra usted no necesita respetarla más de lo que ella la respeta a usted cuando ella trate de decorar su casa dígale que usted está feliz tal y como está y rechácela dulcemente si ella insiste insiste usted también si ella se enfada mantenga su dignidad y dígale tranquilamente que se vaya y que no vuelva hasta que esté dispuesta a respetar su hogar cómo puede ella inmiscuirse en sus finanzas a menos que usted le dé las riendas dígale amablemente con palabras muy cordiales que eso no es de su incumbencia en lo referente a su mamá examinando a los niños en busca de moretones espero que usted no los esté lastimando si lo está haciendo es necesario que pare ahora mismo sin embargo si las amenazas de ella son un intento de intimidarla y hacer que se rinda ante su voluntad entonces dígale sin titubeos que sus privilegios de visita se han terminado hasta nuevo aviso qué dice la biblia sobre obedecer a los padres efesios 6 1 al 4 hijos obedeced en el señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento compromesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del señor los padres deberían criar a sus hijos con el objetivo de que ellos puedan tomar decisiones independientes y sabias si los padres han hecho bien esta tarea cuando sus hijos sean mayores continuarán consultándolos en asuntos importantes pero ellos ya podrán tomar decisiones por sí solos carácter queridos señor y señora mi padre dejó a mi mamá por una mujer que conoció en internet mi mamá no es inocente en esta situación pues lo había fastidiado hasta el cansancio por los pasados 10 años mi hermana y yo hemos estado mirando muy seriamente cómo tratamos a nuestros esposos desde que todo esto pasó nuestro dilema está en tratar de honrar a nuestros dos padres sin tomar parte ambos padres están tratando de ganarse nuestro favor por encima del otro además mi papá quiere que le dejemos a él y a la mujer con la que están viviendo llevarse a nuestros hijos de visita cómo podemos honrarlo y aún así decir que no estamos juzgándolo gracias michael responde usted entendió la pregunta al revés no se trata de cómo honrarlo y aún así decir no la pregunta es habiendo dicho que no cómo puedo honrarlo usted puede dar un juicio sin tener que ser sentenciosa un juicio sabio es tarea de cualquier ser moral una persona sin juicio es un conglomerado de carne sin humanidad jesús dijo y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo lucas 12 57 él también nos ordenó no juzguéis según los apariencias sino juzgad con justo juicio juan 7 24 pablo dijo algo parecido en cambio el espíritu juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie primera de corintios 2 15 yo dejaría que mis hijos fueran con cualquiera de los dos sus sentimientos serían lo último que consideraría nuevamente donde están los hombres donde están los hombres donde están los hombres Amén.